qué tranza mikachi vamos a ver si quieren bailar contigo o qué vamos a ver qué morrita capea alguna tiene que capear vengase mikachi metro le pido un favorcito estamos bailando no podía bailar con él unos cinco minutos así con esa musiquita no sea penosa vengase la primera bateada va ahorita salta una oh vengase mikachi de hecho esto es un capítulo si oiga ey kachi oiga nos puede hacer un favorcito ¡¿Signito?! Si puedo bailar tantito con él, nada más aquí, así leve Es que no, 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 ándele, 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 así mire ¡Ay no le de pena! ¿Qué tiene? Mira mi hijo, no me da falta ¿Si le dejas bailar? Bueno, la lucha se le hizo Vamos a ver A ver Está lora por teléfono Ahorita encontramos Mikashi, ahorita encontramos, oiga le puedo pedir un favor, le puedo pedir un favor, que si puede bailar contantito con el, se le puede pedir un favor, se arriban 3 Mikashi Metro, que eso es, tenemos una suerte de que que onda, a ver esta, ¿Puedo pido un favor? ¿Puedo pido un favor? si puede bailar dé más 1 minuto, así que le va la pena a la gente, así nomas mire, el le enseña, gracias, gracias, gracias,ीjala le pedí pedir un favor, que si puede bailar con el un minuto no mas asi no mas asi andale no mas medio minuto asi la orale gracias mija sale rival 5 diga mejor de oiga le puede enseñar a bailar a el para no hacer ok vente 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 vamos a ver si quiere usted no se me agüite mi cachi usted no se me agüite no hay por que vaya a pesar la rola vente vente señor usted sabe bailar nunca he bailado tantito soy totalmente rítmica estamos haciendo una encuesta de cuanta gente baila y cuanta no yo no gracias señor mira vengase mi cachi no 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 eso eso es todo mi cachi eso es todo mi cachi acuérdese como le dije eso otra otra eso es todo mi cachi pregúntale su nombre y todo para que sepas con quien bailaste como se llama se me llamo barbarita mucho gusto chris el cachi el cachi metro grábelas su amor yo te voy a dar ahora conseguimos la sexta pero fue buena conejo eso eso es todo mi cachi luego me enseña esa vuelta mi cachi gracias mija bravo aplausos